¡Qué bueno! Me alegro verlos a todos de nuevo. Talbastián, Cristóbal, Francisco, Mía, Martín, Monserrat, bien, somos hartos, faltan todavía, vamos a ir esperando. Por mientras, vamos a anotar la fecha de hoy día, ¿ya? Acuérdense, la semana pasada no hubo clase porque fue feriado, y hoy día vamos a recuperar. La segunda y esta clase, la vamos a hacer en una. Entonces, viernes 24 de julio, sería segunda clase de música. Viernes 24 de julio, miren cómo pasa el tiempo. Ahí se van conectando más gente. Bien. Entonces, para hoy día, vamos a seguir viendo videos relacionados a la cuarentena, músicos, cantantes. ¿Qué hacen los músicos en cuarentena? ¿Cómo siguen tocando música? ¿Cómo la muestran? ¿Cómo la comparten? Bien. ¿Ya? Vamos a ver varios ejemplos. También. Yo sé. Dígame, Francisco, ¿cómo? A ver. Usted en la otra clase me enseñó que los balcones se suben y tocan para sus vecinos. Bien, Francisco, tiene muy buena memoria. Lo felicito. Exactamente. Los músicos están inventando, innovando, formas de transmitir la música. Ya hay varias, ¿ya? Hoy día también vamos a ver más. También, los instrumentos de la orquesta sinfónica, que son muchos. Más de 20 instrumentos que uno tiene que saber. Ya. Y también, vamos a repasar el rap de las cualidades del sonido. ¿Para qué? Para entender sonidos largos, cortos, fuertes, suaves, agudos, graves. Vamos a ir identificando sonidos y jugando también. A ver si ustedes también pueden adivinar los que yo les voy mostrando. Bien. Vamos a partir con lo siguiente. Pongan atención. Ahí puse mi pantalla. Ya la compartí. Y voy a poner lo siguiente. Voy a mostrar esto porque acá son varios ejemplos. No de nuestro país, sino repartidos por todo el mundo, de músicos, cantantes, que tocan y han hecho este tipo de cosas para compartir con la gente. Miren, pongan atención. ¡Tocando piano! Él se encuentra en su balcón, también. Al frente, imagínense. Está lleno de gente también. Todos escuchando, atentos. Pero pasa algo. Cosas que solo pasan en el momento. Aparece otra persona. Con otro instrumento. Y lo empieza a acompañar. En esta canción. Miren. Ahí está. Es un saxofonista. Salió de su casa para acompañar a esta persona que está tocando piano. Y empiezan a tocar los dos juntos. Y la gente, obviamente, feliz y aplaude que los dos están tocando para todos. Y después, se mantienen tocando. Miren. Y así, muchos ejemplos. También, podemos encontrar a violinistas. También tocando. En España, miren. 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 Gracias. ¿Qué más podemos encontrar? Cantantes. Por ejemplo, esta persona no es famosa y simplemente un día se grabó en la noche y cantó para todos sus vecinos. Miren. Miren. ¿Alguien sabe cómo se llama este género musical? ¿Quién sabe cuál es el nombre de lo que está cantando él? ¿Cómo se denomina? A ver, Joaquín. Ópera. Bien, Joaquín, seco. Ópera, muy bien, exactamente. Y la ópera está muy relacionada con la orquesta sinfónica, con lo que estamos viendo. Miren la explosión que tiene cuando va a cantar ahora. Miren. Miren al tono que llega. Escuchen. Atención. Miren. 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 Y ahí el público, obviamente, todos lo aplauden y lo alaban. ¡Guau! Muy bien. Pero ahora, ellos son músicos. ¿Qué pasa con la gente normal? ¿Cómo se entretiene la gente normal, los que no son músicos? Ejemplo, como estamos todos en cuarentena, todos en cuarentena. No hay fiestas, no hay discos, no hay dónde ir. Por eso, el ingenio del humano es lo más importante. Así, se puede divertir o hacer una fiesta desde la casa en edificios. Miren, como ellos, como no se puede salir, hicieron la fiesta en su balcón, también, para todos los vecinos. Así era, miren. Miren cómo empezaba. Ahí estamos viendo un edificio, pero ellos lo ambientaron con luces, música, y todos los vecinos se hicieron parte de esta fiesta. Miren, ¿qué pasa con la gente normal? ¿Qué pasa con la gente normal? ¿Qué pasa con la gente normal? Miren, si ven ahí, varios edificios ya tienen luces, las personas salen al balcón, se hacen parte de la fiesta. Todos, respetando la cuarentena. Pero esa es la idea. Innovar, crear, inventar formas nuevas. Por eso tenemos tanto tiempo hoy en día. No lo podemos desperdiciar. Hay que ocuparlo. Miren, ¿ya? Miren, y así seguía la fiesta. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí vemos las personas, cómo disfrutan cada uno en sus casas, respetando esto. Pero no por estar encerrado. Uno va a dejar de pasarlo bien. O sea, hay que pasarlo bien diariamente. ¿Qué cosas pueden pasar cuando sucede este tipo de situaciones? Cosas divertidas, como esto. Miren, la gente empieza a seguir el ritmo con las luces. Atención. Sigue como empiezan a jugar al ritmo, apagando y prendiendo las luces. Vamos, un poquito más difícil ahora. ¿Están listos? ¡Ahí va! Esto es increíble. Divertido que va acá, ¿eh? Ahora quiero. ¡Vamos! Todos empiezan a participar. Hasta más rápido. ¡Gracias! ¿Se dan cuenta? ¿Pero no lo escuchamos al final? No, si es lo mismo, seguía ahí hasta que se acababa De la misma forma Estas eran las partes que pasaba algo Que eran muy divertidas, imagínense Estando todos lejos Pero la música, eso hace Esa es su mejor función Unir, compartir Pasarlo bien Eso es lo que hace la música Y hoy día, en cuarentena Es lo que más se ocupa ¿Ya? Pasamos a lo siguiente Para movernos un poco Que quede como así Muy prendido Vamos a hacer el rap De las cualidades del sonido Recuerden Que esto parte con un patrón rítmico Que era así Palma Dos veces pecho Dos veces pierna Pam, pam Y dos veces pies Tum, tum O sea, sería Palma, pecho Pierna, pies, pies Palma, pecho Pierna, pies, pies ¿Ya? Y la segunda parte Sería así Pecho Chasquido Palma Chasquido Pecho Chasquido Palma Chasquido Pecho Chasquido Palma Chasquido Pecho Chasquido Palma ¿Ya? Vamos a ver Atentos Todo lo tienes que hacer, ya Lo estoy yendo a todo Bien Ahí va 3, 2, 1 Y Segunda parte Primero escuchamos Ahora ustedes Escuchamos 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 Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Segunda parte. Palma, pecho, pecho. Y, escuchamos. Y, un sonido posible, una voz con un instrumento. Y, un sonido posible, una voz con un instrumento. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Sonido, esfuerzo, suave, corte, meto, corte, opián. Y, un sonido, esfuerzo, suave, corte, meto, corte, opián. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Altura, duración, intensidad. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Palma, pecho, pierna, pie, pie. Pecho, testigo, palma. Palma, pecho, pa, pie, pie. Eso. ¡Bien! ¡Excelente! Ya me voy dando cuenta que la mayoría ya se lo sabe. Esta es una canción muy pegajosa. Uno después en el día, ustedes van a estar aburridos, van a estar... Se queda pegada. Y eso es lo bueno, que cuando se la aprendan bien, no se les va a olvidar nunca más. ¿Ya? ¡Seguimos! Con la clasificación de los instrumentos. Como no tuvimos clase la semana pasada, vamos a recordarlos. ¿Ya? Para después hacer un pequeño juego con los primeros instrumentos, que serían los de viento. y no se acuerda. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Atentos. Bien. Los de cuerda. Los que no hayan estado, o si les faltó alguno, no lo anotaron, anótenlo ahora. ¿Ya? Vamos a ver. ¡Partimos! Clasificación de los instrumentos. ¿De quién? De la orquesta sinfónica. Partimos con... Cuerda o cordófonos, la habíamos dicho. ¿Ya? Era. ¡El violín! Detalle. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo ocupan un arco. O sea, la cuerda se frota. Así. ¿Ya? No se toca. O sea, el violín no se puede tocar con las manos. ¿Por qué? Porque sus cuerdas son muy tensas. Por eso se tiene que tocar con un arco, para que la frote. Y ese arco, esa parte blanca que ustedes ven ahí, está hecha de pelos de caballo. Miren qué interesante. ¿Ya? ¡Seguimos! Vayan anotando los que no lo tienen. Estamos haciendo un repaso, ¿ya? ¡Viola! Un poquito más grande. La viola es un poquito más grande que el violín. O sea, suena un poquito más grave. Pero, se toca de la misma forma. En el hombro. ¿Ya? A diferencia del violonchelo. El violonchelo ya es muy grande. No se puede poner en el hombro. Imagínense. Se cae. Uno se lastima. Por eso, se tiene que tocar sentado. Pero también, se frota la cuerda. Igual que el violín y la viola. Y el más grande de todos, el contrabajo. El contrabajo no se puede tocar sentado. Se tiene que tocar parado. Es el más grave de su familia y el más grande. ¿Ya? Ahí está. Para que lo vayan anotando. Seguimos. También, está la guitarra. Que la guitarra se puede tocar de muchas formas. ¿Ya? De hecho, a ver. Voy a buscar a ver si encuentro ese video que les mostré hace tiempo. Para que recordemos. Cómo se tocaba la guitarra de muchas formas. ¿Ya? A ver. Si encuentro la persona. Ahí está la persona. ¿Se acuerdan de este video? Miren. Con Gillette Presto Barra 3. Estás listo. Comerciales. Todo tiene que tener comerciales antes de mostrar algo ganando. Sí. La publicidad me la sé. Claro. La publicidad es importante igual. Listo. Miren. Esta persona. A madre le decía. Va a un concurso. ¿Ya? Y empieza a tocar la guitarra de muchas formas. Incluso con un vaso. Lo mejor de la familia. Hoy una familia como todos. Miren. Ahí está tocando la guitarra como todos la conocemos. La forma básica. La más popular. La más conocida. Pero él empieza a tocar de otras formas. Atención. Mirá. Dispara. Upo. ¡Guau! ¡Guau! Atentos. Miren. ¡Guau! Todavía no usó ni el vaso ni los dientes. No, todavía no. ¡Ah, bueno! Miren. Miren. A dónde está tocando. Donde ya se acaba toda la parte de la guitarra. Está tocando fuera de la guitarra. Y a pesar de eso, suena un sonido muy agudo. Hasta lo más agudo. El vaso, el vaso. Ahora va a tocar con un vaso. Miren. La familia Ferreira. La familia Ferreira. No se escucha. Miren. Hace un sonido de un pájaro con la guitarra. Miren. Hace un pájaro. Mirá. Hace el pájaro. Lo mira. Lo busca. No. Todavía no usó los dientes. No todavía. Atentos. Miren. Uy, ya. ¿Ah? Uy, uy, uy. ¿Se puede tocar la guitarra con los dientes? Ahí van, ¿eh? Oh. 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 Miren. Ahora lo muestra más de cerca para que vean que lo está tocando con los dientes. Ay. Miren. Ah. No. No. Qué bien los amigos. Guau. ¿Se dan cuenta? Que la verdad, uno puede tocar la guitarra de muchas formas. Muchas. Ya. Como ahí seguía él. Miren. Ahora se la pone de espalda. Guau. Eso. Ahí va. Ahí va. Y así, ¿vieron? Muchas formas de poder tocar la guitarra. Con uñeta, con las manos, con un vaso, con los dientes de espalda. Muchas formas. ¿Ya? Miren lo grande que es. Miren lo grande que es. Con la tecnología de hoy en día. Ahora, el arpa, desaparecieron las cuerdas del arpa. ¿Sabes por qué? Sí, por Javi. ¿Por qué? Porque ahora existe el arpa láser. En vez de cuerda, tiene láser. Miren. Guau. La tecnología de hoy en día. Miren. Adentos. Ahí está abriendo el arpa. Miren cómo se abre el arpa láser. Miren. Simplemente ponen la mano. Ponen la mano donde está la luz y aparece el sonido. Interesante. Estamos viendo el instrumento. Cómo nació el origen y cómo se ha transformado hoy en día, 2020. En vez del arpa, ahora se ocupa el arpa láser. Interesante. ¿Ya? Seguimos. ¡Clave! Este sonido, si se dan cuenta, es como antiguo. Cuando uno lo escucha, está representando una época, pero antigua, no moderna. Por eso tiene ese sonido y se ocupa para ambientar situaciones o momentos antiguos. ¿Ya? Y el piano de cola. Grande. La cola. ¿Alguien me puede decir por qué es de cuerda? ¿Qué tiene dentro de la cola el piano de cola? ¿Qué hay dentro? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? A ver, levante la mano y yo le doy la mano. ¡Hay puras cuerdas! ¡Hay puras cuerdas! Pero aparte de cuerdas, ¿qué más hay? ¿Hay algo más que golpea las cuerdas? Hay unos martillitos de... ¡Unos martillitos! ¡Exactamente! ¿Cómo lo podemos ver mejor esto? Miren. Se los voy a mostrar con unos monitos de mi tiempo, antiguos. Se llamaban Tommy y Jerry. Hoy día también lo dan, pero como en otro formato, como en 4K ya, más avanzados. Pero estos monitos eran originales así. Y acá, Tommy y Jerry nos muestran perfectamente cómo funciona el piano de cola por dentro. Miren. Atentos. Ahora vienen. Esperemos los comerciales ahí. Miren, un computador chile. Ya. Llega Tommy. A dar un concierto. Y empieza a tocar... Está tocando música clásica, que está relacionada con la orquesta sinfónica también. ¿Ya? Miren lo que pasa dentro del piano. Ahí están los martillos. Y está Jerry ahí. Los martillos, cuando ustedes tocan una tecla, se levanta y toca la cuerda. Así. Pum, pum, pum. Y aparece el sonido. Y aparece el sonido. ¿Cómo es? Así. Ahí están. Ahí está la cuerda. Y ahí están los martillos. Son muchos. Imagínense, todas las teclas que hay, todas esas teclas tienen un martillo y una cuerda. Por eso el piano de cola tiene cola. O si no, ¿dónde caberían tantos martillos y tantas cuerdas? Por eso tiene cola. No por cualquier cosa. ¿Ya? Miren, así funciona todo por dentro. Y Jerry empieza a molestar a Tom. Y empiezan a tocar. Ahí. Ahí. Y acá, es donde. Y acá, obviamente Tom, pone a Jerry entre los martillos y las cuerdas. Y miren lo que pasa. Y acá, obviamente Tom, pone a Jerry entre los martillos y las cuerdas. Ustedes se preguntaran, ¿qué pasaría si yo golpeara las cuerdas por dentro con los martillos? ¿Qué pasaría con las teclas? Sonaría. Sonaría. Ya. Se moverían solas. Se moverían solas. Exactamente como si las estuviera tocando un fantasma. Miren, así. Atentos, miren. Jerry saca dos martillos. Y empieza a tocar las cuerdas. Miren lo que pasa. Se empiezan a mover solas. Y ahora va a tocar más rápido, miren. Ta-da-da, tra-da. Ta-da-da. Ta-da-da. Ta-da. y ahí sale Jerry y si se dan cuenta también Tom y Jerry no hablan si se dan cuenta todo lo que ellos hacen está relacionado con la música todos los movimientos se hacen con la orquesta sinfónica por ejemplo, miren les voy a poner un simple ejemplo acá todo lo que hacen Tom y Jerry es música si ellos no hablan miren para que vean que todo es música miren miren los instrumentos escuchen los instrumentos son puros instrumentos ellos no hablan flautas trompetas percusión vieron todos los movimientos que ellos hacen lo interpretan con los instrumentos de la orquesta sinfónica interesante ya piano de cola entonces y pasamos a los de viento ya que estaba uno chiquitito que se llamaba picolón los vamos a ir viendo más detalladamente porque en un viento están los de viento madera y viento metal la próxima clase les voy a explicar bien por qué son de viento madera y de viento metal ya bien esa sería la clase de hoy cuídense mucho y nos vemos a la misma hora y en el mismo canal adiós tío ¿qué? ¿cómo? le tengo una pregunta yo dígame apúrese que se va a cortar tío le tengo una pregunta dígame ¿a qué se refiere a la misma hora y en el mismo canal? a la misma hora que se conectaron ahora y en el mismo canal por esta misma aplicación por el zoom este es el canal que se Gracias.